Este jueves se espera la presentación por parte del ministro Jorge González en representación del gabinete del proyecto ley referente a una quinta papeleta a altas horas de la noche del martes, el Ejecutivo acató la orden del Tribunal Electoral. En mi juicio personal, en este momento no. Hay un problema que el señor Presidente de la República le prometió al pueblo panameño constituyente hace cuatro años y medio y no lo hizo. En la postrefería de su gobierno nos quiere poner a pelear y a discutir a nosotros los panameños. Así que yo no le veo sentido, pero yo soy una golondrina que no hace verano. Agravados por la pésima y desastrosa gestión de este gobierno incapaz. ¿La línea del PRD? Bueno, el PRD va a analizar este tema con detenimiento. Creo que no debemos apresurarnos, pero veo muy remota la posibilidad de que la Asamblea Nacional haga esa convocatoria a través de una ley. Las preguntas que sugirió el Ejecutivo son ¿Está usted de acuerdo con que se convoque una asamblea constituyente para adoptar una nueva constitución? ¿Está usted de acuerdo que la convocatoria sea a través de una asamblea constituyente paralela de conformidad con el artículo 314 de la constitución vigente? ¿Cuál es su intención con todo lo que pretende y con lo que está presentando? Pero la población en general efectivamente tiene esa impresión, tiene esa visión. Entonces, lo que sí es cierto es que en estos momentos no es prudente para la tranquilidad de este país que ya vienen las elecciones el 5 de mayo. Yo creo que todos los panameños estamos de acuerdo en una reforma a la constitución que realmente responda a los intereses del pueblo panameño y no a los intereses de grupos políticos del país. En lo que resta del mes de enero, la Asamblea Nacional debe aprobar o rechazar esta propuesta ya que en el mes de febrero el Tribunal Electoral imprime las papeletas con Cámara de Luis Tapia, Abair Concepción, Next Noticias.